hola muy buenas amigas y amigos de youtube aquí en acano 29 100 mil medidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno hoy nos encontramos en castillo furioso así es después de tanto tiempo estamos de vuelta con un nuevo game place de castillo furioso un vídeo el cual lo considero un poco un vídeo así como de relleno porque no hay nada muy importante es algo así mientras tanto en lo que me invento algo interesante y decente sobre todo para subir al canal y bueno le voy a aplicar un poco de qué se trata el vídeo vamos a ver algunas anteprima alguna no vamos a ver algunas imágenes que bueno ya dos la han visto y una no la han visto que es una anteprima a lo mejor también si alguien ya lo ha visto no pero vamos a hablar un poco así por encima de ella sobre lo que pienso también en este vídeo les voy a contar de algunas cosas que yo incorporaría en el juego de castillos furioso así que bueno vamos vamos a comenzar mientras esto lo vamos a hacer mientras voy haciendo un poco de gameplay no es que vamos a ver nada muy así que soy yo y bueno la primera imagen que le quiero mostrar voy a comenzar desde la más vieja hasta la más nueva esta es la primera imagen en esta imagen hay algo que todavía no ha salido es lo que sale de portada cuando verse el juego esto ya lo vimos esto ya lo vimos y esto ya lo mismo lo que hemos visto es este este elemento que está aquí que no se sabe dónde va a salir pero de qué va a salir va a salir si se fijan tiene una espada diferente al que ya vimos que es este y bueno vamos a ver en dónde viene esto otra imagen que ya seguramente han visto es un poco bien es esta vista previa que nos ha dejado castillo furioso en la que nos dice que bueno que los héroes van a subir a nivel 200 y vamos a llegar a a edificios nivel 25 no algo que yo lo veo lo veo muy bien porque ya se han dado un poco necesitando tenemos los héroes que se nos hace un poco difícil superar algunas pruebas porque son muy débiles y las cañón miserable no esto lo veo muy bien siempre cuando no vayan a subirle la vida también a los bosses ni nada de eso porque le voy a explicar por qué ok que los héroes vayan a subir a nivel 10 de su habilidad y 200 no pero qué pasa los edificios también subieron de nivel subieron de vida y todo así que es lo mismo los héroes cuando vayan a ver a derribar un edificio y se van a tomar el mismo tiempo que se toman ahora porque aunque ellos sean más fuertes los edificios también está más fuerte entonces es lo mismo esto está bien pero mientras no suban como les digo la vida a los bosses porque entonces subiendo de la vida a los héroes y la habilidad y subiendo todo lo demás estamos en la mente en el mismo tema la única diferencia entonces en este caso sería que la gente que tenga sus héroes muy bajos va a sufrir bastante y bueno eso eso lo que requiere comentar sobre esa imagen y le voy a mostrar la otra ahí va esta es la otra imagen es la que no han visto todavía que es una anteprima parece que salió en el facebook de dije en inglés que son estos tres elementos que no sé qué serán si serán pináculos talento la verdad no sé de qué van estos cosas pero sí sé que este este es un trueno esto parece como una cosa de hielo y esto es veneno eso eso sí lo tengo bien claro pero de dónde vayan a incorporarse no lo sé no lo sé quiero que me digan en los comentarios si saben algo del tema y qué opinan sobre eso no ahora voy a pasar a hablar de un poco de lo que le decía que son la cosa que me quemaron los héroes bueno les contaré un poco de la cosa que le digo que yo incorporaría el juego y la primera de todo ella de todas ellas sería préstamo de héroe en la alianza no a qué me refiero con esto que un ejemplo yo pueda meter la disposición de mis compañeros de alianza un héroe para que ellos lo puedan usar en algunas cosas como por ejemplo las tormentas porque porque cuando tú vas subiendo de nivel sobre todo cuando está comenzando en el juego se te hace muy difícil encontrar con que jugar en tormenta si no tienes una calabaza o un héroe fuerte y esto es algo que ayuda de poder jugar desde el principio en este en la tormenta sería algo que ayudaría muchísimo sobre toda la gente que empieza y eso es algo que está afectando bastante este juego y es él está muy desequilibrado considero yo que está muy desequilibrado porque para la persona que están comenzando el juego es bastante difícil y esto sería una manera de ayudar por ejemplo como ven aquí estamos en el reino perdido cuando tú vas a luchar contra el boss del reino perdido se puede llevar un compañero que eso vendría haciendo como que esa persona te está apretando sus héroes para que tú luches contra el boss y eso es lo que yo aplicaría también en esto que le digo de préstamo de héroe un ejemplo yo puedo meter a disposición una calabaza y mi compañero de alianza la pueden usar se la pueden llevar un ejemplo a las tormentas y bueno que sé yo que tenga un límite que la puedan usar la usarte y tenga que esperar 20 segundos 20 20 minutos media hora una hora para volverlo usarlo porque tengo un límite de que lo pueda usar dos o tres veces en un día también pero eso sería algo muy interesante que podrían incorporar en el juego el préstamo de héroe entre compañeros de alianza y que ayudaría bastante como digo a lo que están comenzando el juego y bueno vamos a seguir otra cosa que pienso que deberían de incorporar en el juego sería velocidad en oleada y en las oleadas y en desafíos que son las oleadas y los desafíos de un segundo a veces porque la oleada son estas que están aquí que por cierto estoy completo y los desafíos son estos a qué me refiero con velocidad un ejemplo cuando tú vas a ver quién te atacó a ver por ejemplo este yo le puedo dar aquí este botón y las cosas pasa más rápido no a eso me refiero me refiero con velocidad en la oleada que cuando esté la oleada tú le pueda dar te aparezca un botón que tú le pueda dar un poco de velocidad bueno voy a hacer una oleada ya para aplicar bien todo el tema este de la oleada porque digo esto porque sobre todo cuando estás empezando ya cuando tienes una base más o menos como la que yo tengo y tiene cero fuerte las oleadas no suelen tardar mucho tiempo pero cuando estás empezando qué pones una oleada a veces te dura bastante sobre todo cuando se te queda una tropa por ahí derrumbando un edificio o en los desafíos cuando te viene un desafío de atlántico se suele tardar bastante tiempo porque va muy lento entonces pero si tienes esta función que digo yo que esta vez se puede poder incorporar y te aparece un botoncito por aquí por esta esquina de la pantalla que tú le das y la oleada empiezan a caminar más rápido y le das otra vez y te da una velocidad más rápida pienso yo que sería algo bastante bien porque las oleadas como le digo a veces toman un poco de tiempo y yo no lo que quiere es hacerla y salir de eso más rápido por eso pienso que ese botón estaría genial le vendría muy bien al juego y también facilitaría mucho para la persona que como le digo están comenzando con mucha gente comienza el juego y lo deja porque a veces aburre un poco porque la cosa se torna muy difíciles y también como le digo eso de que no puedes no tienes ayuda para superar cosas que con el tiempo también vas a superar pero con este préstamo de héroe que le digo sería una cosa genial para que la gente pueda ir a hacer la tormenta puedo tener su mérito para comprar cosas en él en cosas en el almacén y comprar sus héroes y todo su héroe de fragmento y todo lo que necesita bueno me voy a callar para adelantar un poco la oleada porque como le digo la oleada se tarda un mundo de tiempo bueno por fin terminó la oleada creo que se hizo un poco evidente el tema de que le estoy hablando no sobre sobre la soleada no que se hace necesario ese botoncito hay que adelante el tema ese d de la velocidad que se coge en la soleada para terminar y bueno pasemos al siguiente punto la siguiente cosa que yo incorporaría al juego sería resistencia en el almacén que es la resistencia en el almacén le voy a explicar ahora cuando termine esto cuando termine este ataque a ver por donde me la meto a este por aquí y aquí lo se robé vamos muy mal muy mal muy mal el ataque dios diablo drácula y a la calabaza bueno no importa que haya perdido porque aquí tengo ya mis repuestos a ver y hablar drácula lo voy a cambiar por inmolte bueno ahora lo que le decía que yo incorporaría también resistencia en el almacén que se pueda comprar la resistencia aquí en el almacén que es la resistencia es todo esto te da 40 40 pasos en el reino perdido y la verdad no veo el motivo por el que no está esto en el almacén para comprarlo ya que casi todo lo que hay en el reino perdido se puede comprar aquí en el almacén entonces porque no está en los pasos de resistencia ya que sería algo muy útil y sería algo muy útil y no importa cuánto costará en el mercado hay la verdad muy pocas cosas que valen la pena comprar y sería muy útil poder comprar la resistencia en el mercado bueno vamos a seguir con otro punto que yo le agregaría el juego sería tropas con habilidades la verdad es que la tropa después que ya tienes un nivel un poco avanzado se vuelven totalmente inútiles y no sirven para nada porque un héroe te las come con demasiada facilidad pero si a las tropas le agregan un poco de habilidades no que por ejemplo puedan causar coma o algún otro tipo de habilidad sería algo que cambiaría totalmente la cosa porque un héroe acaba con la tropa y la tropa no le quitan ni ni un 10 por ciento de vida pero si por ejemplo tienes tropas y por lo menos está consigo quitarle un 10 por ciento 15 por ciento de vida al héroe antes de que llegue a donde están tus héroes sería algo que sería muy bien o sea algún tipo de tropa que se le pueda que las tropas puedan dar coma o que puedan que puedan se le pueda subir la vida que se yo a montar la resistencia algo así algo que hace mucha falta sobre todo en los calabozos de puerto donde las únicas tropas que se puede decir que sirven un poco son los helicópteros y cuando se encuentran con un héroe una torre un poco su vida no duran ni dos segundos así que para que le den un poco de importancia a las tropas creo yo que deberían de hacer eso o poner alguna tropa nueva no sé si vieron eso ahí pero el mago este mago parece que tiene su habilidad parece que tenía revitalizar 5 y activoso mucho antes de que le atacara el luego es muy peligroso la verdad en ese sentido voy a atacar pero sin usar al santa para qué no me vaya a atacar el mago ese porque entonces no puede joder los héroes sin que ni siquiera la necesidad de que yo me acerque eso que hace eso que vieron ahí también lo hace el penáculo el pináculo espíritu no sirven un héroe que antes de atacarlo ya está protegido eso posiblemente sea el penáculo de espíritu pues sí como le decía sobre la tropa eso debería ser hija también o poner nuevas tropas o bueno me mataron el druida y eso es un programa para hacerlo calabozo lo calabozo voy a hacerlo lo más débil para que no me vayan a matar los errores bueno pues sigamos como decía de la tropa o que castillo furioso meta nueva tropa que deje la vida como están pero que meta alguna nueva tropa que se le pueda poner que se yo algún pináculo que pueda tener alguna habilidad sería algo la verdad que genial super genial porque la tropa ahora mismo no no valen para nada bueno otra cosa que yo incorporaría el juego sería que esto creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo un héroe como calabaza o sea un héroe similar la calabaza pero con fragmento o con fragmentos y que se pueda comprar con fragmento porque digo esto porque hay muchos héroes por ejemplo la bruja la brujelada su habilidad es que reduce la velocidad de ataque y de movimiento y hay muchos héroes que son de gemas que también hacen esto por ejemplo el santa por recurso de la velocidad de ataque y de movimiento multánica reduce la velocidad de ataque y movimiento y también está la brujelada que es un héroe de ordinaria pero tiene esta habilidad también y eso es algo que la gente agradecería muchísimo un héroe similar a la calabaza que sea de fragmento no importa que sea extraordinario que sea de élite o que sea leyenda pero que vaya con fragmento no necesidad no necesariamente tiene que tener la misma habilidad que calabaza con que haga un 40 por ciento de lo que hace calabaza ya sería suficiente por ejemplo vamos a ir un segundo aquí al altar del héroe yo tengo esta calabaza aquí en 8 de 9 aquí dice que incrementa el índice de ataque y de movimiento un 45 por ciento por ocho segundos bastaría con que ese héroe que supuestamente que estoy diciendo haga la mitad en vez de 45 que haga un 20 y un 25 digamos 20 eso sería suficiente para que un equipo de cuatro personas que lleven ese héroe puedan superar la tormenta uno tranquilamente que eso es algo que tiene este héroe este juego muy con un desequilibrio muy grande y es que calabaza es un héroe la habilidad de calabaza es muy importante en el juego y es el único héroe que la tiene y ningún otro héroe de la iguala no se puede entonces eso tiene este juego muy desequilibrado y es algo también que hace que mucha gente de nuevo se desanime y la verdad es que lo entiendo por qué bastante difícil que es llevar este juego así sin calabaza siempre están dependiendo de otra persona bueno en fin que te sufres un poco como discriminación cuando no tienes la calabaza entonces ese héroe que le digo sería algo muy bueno y que no no vengan con una estupidez como la que hicieron con la sirena que es una de las peores héroes según yo que hay en el juego porque tiene una habilidad muy ridícula que no ataca a los héroes principalmente ataca cualquier cosa es decir que si estamos en una batalla y algunos héroes te están matando tú necesitas que ella ataque héroes no vaya ataca a lo mejor una tropa o una torre y eso es una tremenda cagada sobre todo y lo que le pone la cereza al pastel que tiene enfriamiento o sea tiene una estupidez de habilidad y tiene enfriamiento la verdad que es increíble y para mí fue una burla que sacaran este héroe porque porque al mismo tiempo que sacaron este héroe sacaron al destroyer que es una máquina de héroes eso fue como queriendo dejar claro de que si quieres buenos héroes tienes que comprar gemas eso fue el mensaje que a mí me llevó cuando vi que sacaron esos dos héroes y uno fue tan mediocre comparándolo con el otro la verdad que no me gustó para nada de ese chistecito que hizo y jeje pero que se le va a hacer creo que si ellos pensarán en un poco menos en el dinero y un poco más en equilibrar el juego y hacerlo un juego mucho más divertido para todo el mundo todo todo el mundazo más accesible a lo que este juego ofrece aunque sea en parte si hacen más accesible en parte lo que tengo que ofrece para todo el mundo por igual sería algo genial porque lo considero nuevo está muy desequilibrado muy desequilibrado porque estos héroes si salieran por lo menos cuando tú te gatas 20 o 30 euros en gemas si te salieran si tú tuvieras seguridad que vas a tener algo bueno pero fuera también una diferencia por el que quien te lo asegura nadie te lo asegura cuando viene a ver gasta 50 euros y lo tiraste a la basura porque no te sale nada y estás en la misma en la misma cosa y peor que antes entonces con eso quería concluir eso de el héroe similar la calabaza que no haga lo mismo que calabaza pero que por lo menos te ayude en algo en algo tienen que de alguna manera equilibrar un poco este juego bueno por última cosa la última que se me ocurre que pienso yo qué deberían también incorporar bueno voy a mencionar dos esta no es la última esta es la última otra cosa sería aquí en el almacén por ejemplo han puesto algo muy chulo a ver qué es que puedes contratar los héroes y se vienen aquí al almacén ok eso está muy bien pero qué pasa cuando contrata tanto 0 se te convierten en tarjeta y no hay que ser o sea cuando vas después luego abrirlo si vas a abrir uno donde está bien pero lo demás lo tienes que borrar ok entonces cuando vas a borrar lo tiene que borrarlo uno por uno y eso es un poco algo pesado sería bueno que añadieran una una opción que te permita seleccionar múltiples cosas por ejemplo si yo quiero vender todo este oro porque tengo que primero seleccionar este venderlo y yo puedo volver a los demás mejor que se pudiera seleccionar este 23 lo seleccionó los tres vende el fútbol y lo vendo todo junto lo mismo con la tarjeta de héroes que se vayan sacando los seleccionó toda la que quiera vender para seleccionó esta esta está suponiendo que son tarjeta de héroe no vender y la vendo y ya pienso que eso es algo que hace falta aquí porque la verdad que eso es un poco pesado también otra es también la última de esta si es la última que voy a decir sería para abrir las bolsas de pináculos y las bolsas de pináculos ya habrán visto el negocio anterior de vídeo que yo hice sobre combinando pináculo y fuera de pináculo que a veces yo tenía 100 y 200 bolsas de pináculo para abrir y la verdad que es algo muy pesado tener que abrir bolsa de pináculo tras bolsa de pináculo sería bueno que cuando tú vas a abrir una bolsa de pináculo lamentablemente ahora no tengo a ver si consigo una para ponerle bien el ejemplo no a ver si consigo una bolsa de pináculo por favor una bolsa de pináculo si a esta bolsa de pena qué pasa cuando vas a abrir la bolsa de pináculo y tienes muchas es un problema porque tiene que ir abriendo una por una entonces que sería bueno que cuando tú vayas a abrir la bolsa de pináculo o que le das primero a usar las acepta lo que hay a este punto en vez de salirte aceptar y o seguir usando que es lo que normalmente te salí ahí tiene que darle taca 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 seguir usando y abriendo y abriendo y abriendo cuando tiene mucha bolsa de pináculo que te salga un aceptar y un automático cuando tú le das automático que se vayan abriendo sola no y cada vez que se abra una que te vaya saliendo cancelar cancelar así cancelar del automático entienden y eso sería también una gran moción que se le podría añadir a este juego y bueno nada con eso concluyó éste esta cosa estás este vídeo de castillo furioso pero que la verdad que les haya gustado a ver de qué se trata esto para tener con su medio de sacrificio a ver si lo consumen oro de sacrificio para para completar esa misión ahí ok bueno como la decía eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que le guste que ustedes piensan que se podría añadir a este juego que ustedes piensan que hace falta si están de acuerdo con lo que yo acabo de decir no también bueno eso es todo por este vídeo pero no quiero despedirme sin antes pedirle a todos ustedes que apoyen en este canal en este momento más que nunca este canal necesita de todo su apoyo ya que en estos últimos días han pasado alguna cosa que me han desanimado un poquito como el hecho de que en el último mes se fueron 27 personas del canal no sé por qué pero la verdad que eso me desanimó un poco que se fueron 28 personas del canal y otra cosa grande que me ha desanimado un poco es que me di cuenta que algunos vídeos no tienen el apoyo que considero yo que deberían de tener por qué o sea tienen mucha visita y tiene muy poco la iphone por ejemplo el vídeo que yo hice tutorial sobre él sobre cómo el vídeo número 2 de blue star no recibido tiene mucha visita y tiene muy tiene casi cuatro mil visitas y tiene el 16 like que es algo azul eso no es apoyar un canal y cuando pasa eso te siento un poco desanimado por qué le digo esto porque yo aquí en youtube solamente cuento con ustedes ustedes nunca me han visto diciendo hablando de otros youtubers ni nada de eso como para que entren a conocer el canal ni nada de eso nunca me han visto haciendo cosa que yo considero que la verdad no haré nunca yo simplemente cuento con ustedes y lo único que le pido es que si un vídeo le gusta y le ayuden a algo que lo apoyen ya que en este momento que como le digo el canal necesita más el apoyo de todos ustedes así que nada espero que les haya gustado el vídeo si ha sido así de un like comenten que le parecen esto que he dicho suscríbanse yo será 99 yo será 99 y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego escuchado